Váyanos Hace tiempo que ya salió, una moda que todos vieron Hace tiempo que ya salió, una moda que todos vieron Que usan los pantalones, ponchos, zapatillas, altas banditas y sombrero Que usan los pantalones, ponchos, zapatillas, altas banditas y sombrero Ahora para completar, enloquecen los generales Ahora para completar, enloquecen los generales Usan pantaloncitos claros y para la colita los hilos dentales Usan pantaloncitos claros y para la colita los hilos dentales Hay muchas viejitas también, que se están metiendo a la moda Hay muchas viejitas también, que se están metiendo a la moda No usa lo que usaban antes, también están metiendo hilitos No usa lo que usaban antes, también están metiendo hilitos Y el viejito al ver la cosa, dice que lo moderno es bueno No importa que tenga setenta, alto de que se pare el pelo No importa que tenga setenta, alto de que se pare el pelo No importa que tenga setenta, alto de que se pare el pelo Y el muñequito al ver la cosa, se enloquece que así se sale Por eso no le aguanta el broche, le acercan la carne y el carajo sale Por eso no le aguanta el broche, le acercan la carne y el carajo sale Y el muñequito al ver la carne y el carajo sale